¿Has estado buscando diamantes gratis? Pues yo soy tu salvador porque ya te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás dos links que te llevarán a una página para reclamar diamantes gratis Además de códigos de recargas y padecelites de una manera super fácil Únicamente pues siguiendo las inscripciones que hay en esta página Entonces que esperas y reclama los tuyos ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy tendremos lo que viene siendo el truco definitivo para sacar muy fácilmente De hecho muy muy fácil lo que vendría siendo pues esta pañoleta Este pañoleto lo que vendría siendo pues torre asasín Así que gente pues acaba de filtrar lo que vendría siendo un truco que les voy a enseñar el día de hoy Para que ustedes puedan sacar esta pañoleta, este pañuelo en torre asasín muy fácil, muy muy fácilmente Entonces gente quieren saber cuál va a ser todo este truco que va a estar llegando Ahorita y que les voy a estar mostrando Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito por favor suscríbete Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente aquí ya tendríamos lo que vendría siendo el evento Ahí lo pueden observar Y pues bueno gente básicamente les voy a enseñar lo que vendría siendo el truco Para que les salga 100% pues esta bufanda No me acuerdo muy bien como se llama este pañuelo de aquí como lo pueden observar Y pues cuántos diamantes más o menos se van a tener que estar gastando Para sacar lo que vendría siendo pues la bufanda tribal Y lo que viene siendo pues la bandera de guerra Entonces bueno aquí lo que podemos observar en la primera fila Es que puedes hacer un giro de uno Para que por si tú tienes suerte Pues te salga lo que vendría siendo ya sea la llave a la primera Y te toque a 10 diamantes O también puedes irte a la segura Que sería pues desbloquear toda la fila de una vez Y únicamente gastarte 40 diamantes Ya yo les recomiendo gente que si ustedes no son de recargar muchos diamantes Si ustedes no recargan muchos diamantes Por lo menos como yo o como otras personas Yo les recomiendo que giren el giro de uno O bueno principalmente la primer fila siempre hagan la de 40 Porque es la menos probable que te toque a la primera el giro de uno Entonces vamos a hacerlo una vez a la 40 Confirmar listo Ya tendríamos todos los premios de la primera fila Y una sala completamente pues gratis por 40 diamantes Entonces la primera fila siempre tienen que hacerla toda la fila completa Ya a partir de la segunda o la tercera Pueden estar empezando a hacer el giro de a uno Ya que pues es un poco más probable de que les toque la llave a la primera Si es que no recargan muchos diamantes Si ustedes son de recargar muchos diamantes Entonces no les recomiendo que hagan el giro de uno Más bien yo les recomendaría que hagan el giro de toda la fila Para que ustedes desbloqueen lo que viene siendo pues La bufanda más rápido Y que no tengan que gastar pues los 50 diamantes extra O los diamantes extra que tienen que hacer Voy a jugármela Para hacer el giro de a uno a continuación Yo últimamente no recargo muchos diamantes Entonces vamos a ver que tal me va Vamos a hacer el giro de 50 A ver si me sale que yo creo que no Bueno Como les digo Yo antes recargaba muchísimo Yo antes si les confieso que recargaba muchísimo Últimamente no he estado recargando mucho Por lo tanto Al parecer Garena se ha dado cuenta Entonces Por eso es que me tocó la llave a la primera Eso siempre es bueno Entonces como les digo La primera fila siempre desbloqueen toda la fila Que de hecho son solo 40 diamantes Bastante barata Como les digo después A partir de lo que viene siendo la segunda fila Ya pueden estar haciendo el giro de uno Y les va a tocar Las llaves más gratis Más baratas y más fácil Entonces bueno Aquí ya vendría siendo el evento más caro Este vendría siendo de 315 diamantes Y ya el siguiente para la bufanda tribal Sería alrededor de 500 diamantes Si no estoy mal Más o menos Entonces va a estar bastante carillo Entonces yo les recomiendo Que Aquí se la pueden jugar Como quieran Aquí se la pueden jugar Con Girando la llave Únicamente la una Que como les digo Si no recargan muchos diamantes Lo más probable es que les salga O pueden girarse toda la fila Además de que el descuento Ya no es de a muchos Sino solo del 30% Por lo tanto Pues la diferencia Son de aproximadamente 75 diamantes ¿Vale? Entonces bueno gente Mi recomendación A partir de aquí Vendría siendo De que Si ustedes no recargan mucho Ya hagan el giro de a uno Pero si ustedes Son de recargar demasiado Pues yo les recomendaría Que A ver También se la podrían jugar Principalmente En esta La que ya es La fila De lo que vendría siendo Pues la bufanda tribal Ahí se la pueden jugar Bastante A dar el giro de uno O pues Aquí en la tercera Ya si ustedes no recargan mucho Como les digo También les digo Que se la podrían jugar Por hacer el giro de uno Para que les salga mucho Más barato De hecho sería A mitad de precio Pero bueno Eso si ustedes recargan poco Si ustedes recargan bastante Yo les recomendaría Que por lo menos En las primeras tres O las primeras dos Se compren Se compren En toda la fila Y ya a partir de Digamos que Esta de aquí Ya pueden hacer El giro de uno A ver si les sale O En la fila De la bufanda tribal Que también es Más probable Obviamente Que te salga Pues la llave A la primera Ya que es del 50% Ok gente Entonces Yo en este momento No me la va a sacar Ni nada del estilo Porque pues No tengo los diamantes Ahí pueden observar Que pues soy pobre Pero bueno gente ¿Cuánto sería Aproximadamente Lo que te tienes que gastar Para sacarte pues Esta Este evento completo Bueno Por lo menos Hasta la Hasta la bufanda La bufanda tribal ¿Cuánto tienes que gastar Con la fila Y los diamantes 100% asegurados Pues lo que te tienes Que gastar gente No es nada más Y nada menos Que 950 diamantes Aproximadamente No son más de mil Son 950 diamantes Si ustedes se quieren sacar Pues esta bufanda Tribal Ok gente Entonces Eso sería El máximo de diamantes Que te vas a gastar 100% O sea seguro Desbloqueando Todas las filas A la primera Y ya Si te vas a arriesgar Un poco Y no tienes Suerte Y así Ahí si te vas a tener Que gastar pues Tal vez mil diamantes Pero si tienes suerte Y te salen Digamos que por lo menos Dos llaves a la primera O las más caras Las llaves más caras A la primera Te vas a estar gastando Alrededor de 600 700 diamantes Por la bufanda Y así quieres sacar Todo el evento completo Todo el evento completo Si ya cuesta Alrededor de Si no estoy mal Son 1500 1600 diamantes Cosa que la verdad Pues está bastante Bastante caro Sinceramente Pero bueno Esta vendría siendo gente La información De lo que vendría siendo Pues este Este evento Este Torre Assassin Que mucha gente Pensaba Incluyéndome Que iba a salir En evento Torre de tokens Pero afortunadamente Salió en evento De torre Assassin Torre del rey Que me parece Completamente genial Ya que es un evento No tan estafa Como la torre de tokens Pero bueno Ese fue el video de hoy Mencioní aparición Orifica para Paola Paola 289 Jarol Licona Mateo Pablo Jussay FF Carlos Ceja Giovanni Gasca Eric Dueñas Moises Colque Y Arber Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno Bueno gente Ese fue el video Espero que les haya gustado Y sin que les gustó Pues espero que no les haya gustado Suscribirse Activa la campanita En Facebook En Booyah En Instagram Gente recuerda que Tuvo un canal secundario O que hay Tik Tok Y correctos que he cometido Es plan de agenda semanal Además de correctos Casi todos los días En Twitch Y nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao